El Cádiz Club de Fútbol cierra la temporada 22-23 y... ...otra vez lo hemos conseguido... ...o dicho de otro modo... ...es de primera, el Cádiz es de primera, es de primera, el Cádiz es de primera... ...por cuarto año consecutivo el Cádiz jugará una vez más en la máxima categoría del fútbol español... ...y como no podía ser de otro modo, el premio llegó peleando y sufriendo hasta el último momento... ...para lograr el empate en Elche. El nervio, la ansiedad, es un partido diferente a todo lo demás y por suerte logramos el objetivo. Objetivo de la permanencia logrado y... ...lo hemos vuelto a conseguir y nada, que somos de primera. Un cierre de campaña con su punto de angustia, como de costumbre... ...que ha venido a reflejar lo que ha sido toda la temporada cadista. Ha sido muy al límite, es verdad que es una temporada, insisto, muy muy difícil... ...donde hay que darle un mérito muy importante a conseguir la salvación. Es un año tremendamente difícil, un año de muchos vaivenes emocionales, con un inicio súper complicado. Y hay que tomarlo como lo que representa. No somos conscientes de lo que hemos hecho, porque creo que es una cosa, no sé si épica... ...pero una cosa muy 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 difícil y que solo el tiempo nos va a poner en el sitio, nos va a dar reconocer. Por eso, esta permanencia en primera tiene un valor especial. El esfuerzo que hicimos tuvo su premio, y nada, a disfrutar. Es un momento muy feliz, un momento que hemos tenido que trabajar mucho, un momento que tenemos que saborear, porque... A nosotros salvarnos es como un título, entonces como tal tenemos que celebrarlo. Y dicho y hecho. Desde el fin del partido y hasta entrada a la madrugada, miles de aficionados se dieron cita en las Puertas de Tierra, lugar habitual de las celebraciones cadistas. Punto de encuentro apoteósico al que el equipo acudió nada más regresar a Cádiz para encontrarse con su afición y celebrar conjuntamente el éxito de la temporada. Para la ocasión, la recién remodelada, Fuente de Puertas de Tierra, lució los colores del Cádiz y por seguridad fue vallada con acceso exclusivo para los héroes de esta nueva gesta... ...y a petición del público, alguno incluso tuvo que estrenarla. Una noche mágica para el recuerdo, en la que también hubo otra petición de la afición amarilla. ¡Soy yo quiero ser! ¡Soy yo quiero ser! Darles las gracias a la afición, yo siempre que voy por la calle noto su cariño, noto su aliento. Yo siempre he dicho que mi primera opción es quedarme aquí, yo lo dije hace tiempo ya, pasa que a veces no me escucháis, y dije que por mi parte no habría ningún problema, yo creo que tampoco lo va a haber, pero bueno, sí es verdad que al final siempre hay que poner las cosas al momento adecuado. Así es que... Ahora solo queda disfrutar, disfrutar y nada, y aprovechar para soltar todo ese estrés de... Tomarse unas merecidas vacaciones, recuperar fuerzas y empezar a planificar ya la próxima temporada para que siga la fiesta y se sigan celebrando los éxitos del equipo. ¡Cuprimos y al final no conseguimos nadie! ¡Por nadie!